Con todos nuestros amigos, está Raro Borteño, al estilo. Y eso suena. Cuéntale, guancho. Vamos a poner este tema al escenario. Ahorita gracias a ustedes. Un placer, un placer, muy bien, muchachos. Vamos a poner este tema al escenario. Este es el escenario. Un placer, un placer, muy bien, muchachos. Un placer, muy bien, muchachos. Un placer, muy bien, muchachos. La última vez que se vieron, ella nos mandó a llamar, cariño de la familia. Tú no te puedes casar, decías que me amabas. No te puedes casar, decías que me amabas. No te puedes casar, наверное. No te puedes casar, pero después que te digas, no digas que no me quieres. Como antes si te querías Solo vine a despedirme Que mi violeta contestó Que hoy no había perdida Hoy mi amor se acabó Que hoy te sirva a despedirme Lo que esta vez te pasó O sea que estaba armada Y su mente muy sentida De la bolsa de su abrigo Sangre, escuadra, cortina Correa de Dios expiró Pero se mandó la brinda Correa de Dios expiró Y su mente muy sentida 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 Gracias.